... Hoy tenemos acá a Pablo Esteves, investigador del Instituto Milenio de Astrofísica y estamos tratando de mirar este mundo de los datos. Hoy día todos nosotros de alguna forma somos muchos datos que están dando vuelta por Internet, por distintas bases de datos y toda la forma en que estamos procesando esa data es uno de los grandes desafíos que tiene la cultura de aquí para adelante, ver cómo se puede aprovechar, ver cómo se puede proteger, en fin. Queremos saber un poco cómo estamos trabajando en esto en Chile y para eso estamos con Pablo. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Encantado. ¿Querés que cuente un poco de lo que hacemos? Primero queremos entrar en el sentido de estudiar sobre las grandes datas, o el big data, desde Chile. Uno creería, común y corrientemente, que esto tiene unas ventajas comparativas evidentes en países que lo han hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué en Chile es importante estudiar este tipo de temas? O sea, en primer lugar esto no es nuevo. Es decir, en todo el mundo el tema de big data está bastante de moda, es bastante reciente, por lo menos el término, y tiene que ver con que la computación es muy barata. Básicamente tú puedes poner un chip en cualquier cosa, si quieres en tu zapatilla o en la pared, puedes hacerlo, los sensores son baratos. Que se permite recolectar muchas cosas. Almacenar la información también es barato. Entonces, lo que se viene, lo que se ve que viene, es que tú vas a tener grandes colecciones de datos de todo tipo, sobre las personas, y ahí hay gente que habla del asunto de la privacidad, o sobre la sismología, y en el caso nuestro, sobre astronomía. Astronomía tiene una gran ventaja, yo siempre digo, es que no hay asunto de privacidad. Entonces, a no ser que los aliens o los marcianos aleguen, digamos, no tenemos ese problema. Y Chile, yo siempre digo, si en algo somos campeones mundiales, lamentablemente todavía no en fútbol, ojalá, sería un sueño, pero sí lo somos en astronomía. Y la razón es que aquí ya están los observatorios más importantes del mundo, básicamente en el norte de Chile, pero más importante aún es que los que vienen en los próximos 10 años ya están decididos y vienen a Chile. Entonces, en términos muy simples, hoy día tenemos el 40% de la capacidad de observación astronómica en óptica del mundo está en Chile. Y en los próximos 10 años vamos a tener el 70%. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué Chile? Bueno, tenemos, a ver, en ciencia siempre está la dificultad de tener dónde están los mejores laboratorios. Resulta que están en Chile. Ahora, nosotros tenemos aquí una paradoja, ¿verdad? Porque efectivamente tenemos, en términos concretos, como el hardware, el cielo está disponible para nosotros, el cielo está en nuestro territorio, digamos. Pero finalmente la investigación científica más de punta que se hace en estos términos viene de platas y de fondos más internacionales. ¿Cómo chilenizamos la exportación de este conocimiento y la investigación de este conocimiento? Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de que exista un instituto dedicado a esto? ¿Cómo podemos ampliar su impacto? Porque si el Estado no nos invierte en el mismo énfasis. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo estoy más asociado a uno de los telescopios que se va a construir, que se llama LSST, pero los fondos, que son muchos, miles de millones de dólares, son para construir el telescopio y para construir, almacenar los datos y hacer ciertos preprocesos. Pero de ahí en adelante, eso no financia la ciencia. Entonces, en este caso particular, Chile tiene acceso al 100% de los datos, por la negociación de que estamos acá, y Estados Unidos también. Entonces, los equipos que estén en Chile tienen tanto acceso a estos datos como los americanos. Y es una oportunidad, por lo tanto, única para hacer ciencia, con un instrumento nuevo que nunca nadie ha tenido. Yo estoy seguro que hay varios premios Nobel detrás de esto. Si se hacen descubrimientos, que es lo más probable, el descubrimiento astronómico a través de este tipo de instrumentos, perfectamente podría ser un chileno. Hace poco, el director de mi instituto, yo no soy astrónomo, pero soy ingeniero, el director de nuestro instituto es Mario Mui, es un astrónomo que es premio nacional de ciencia, y el premio Nobel del año 2011 se basó en el trabajo de él. Por lo tanto, es perfectamente factible que Chile, o sea, tenemos la capacidad de hacer esto. Es muy importante quién analiza primero los datos. O sea, si tú... La primicia. Claro. Como en la prensa. Eso. Pablo, y desde la perspectiva de estar en este instituto, ¿ustedes creen que la inversión que se está haciendo para tomar la ventaja que hoy día tenemos de tener el 100% de los datos disponibles y poder aprovecharlos para capitalizarlos en Chile, ¿se están tomando las decisiones que se requieren? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo en crear estos programas, para el Instituto Milenio está el caso nuestro de la astrofísica, está el de sistemas complejos y así hay otros. Y eso es una gran cosa. Acaba de salir hace una semana atrás un artículo en la revista Nature, que es la número uno del mundo, y habla de Chile como un gran avance. Ahora, si tú miras en porcentaje la inversión que hace Chile en ciencia, es más baja que la gran... Creo que todos los países de la OECD. O sea, Chile tiene un porcentaje del PIB de inversión en ciencia, que es muy bajo respecto a los demás. Por lo tanto, se puede hacer más en todas las áreas, no solo en astronomía, se puede hacer más. En el caso de astronomía, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad como país de crear todo un consorcio alrededor de la astronomía, que involucre incluso industrias, que fabrique cosas para estos observatorios, personas capacitadas para que trabajen ahí, ingenieros, técnicos, astrónomos, por supuesto. Entonces, tener como un programa nacional que apoye eso, eso sería fantástico. Hay conversaciones sobre eso, pero vamos a ver qué ocurre. Ahora, ustedes también han avanzado en la investigación y el análisis del Big Data orientado a otros sectores, como otras potencialidades. Hace poco ocurrió la conferencia de Business Analytics and Finance Industry, acá en Chile, que es Bafi, y hablaban sobre justamente las implementaciones que puede tener el análisis de Big Data. Súper brevemente, ¿en qué lugares nosotros podríamos percibir los beneficios de este trabajo? ¿En qué áreas del desarrollo del trabajo? Bueno, en el caso de Chile, es bastante desarrollada el área de servicios, por lo tanto, en todo el área financiera, en el área de bancos, tú puedes tener este análisis, pero también, pues, donde sea, por ejemplo, simbología, o en biomedicina, donde hay grandes colecciones de datos, porque una de las ventajas que tiene este enfoque, que tradicionalmente uno parte de una hipótesis en ciencia, pero en el Big Data, tú no necesitas una hipótesis, tú encuentras cuáles son los resultados. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un modelo que predice la epidemia de la influenza, y lo único que hicieron fue encontrar cuál era la variable asociada, y esa fue búsquedas en Google sobre la influenza. Entonces, el número de búsquedas en Internet la relacionaron con la epidemia, y con eso fueron capaces de predecir cómo se distribuía la epidemia en Estados Unidos. Ah, claro. Mirar en el fondo el dato que está detrás, y no necesariamente el que uno iría a buscar, que es como el dato de la enfermedad. Claro que es más difícil. Ahora, asociado a otras áreas donde nosotros también tenemos ventajas competitivas, como por ejemplo la minería, ¿cuáles podrían ser buenas implementaciones del trabajo con los grandes datos? Bueno, yo entiendo que en el programa de Codelco hay un interés por el Big Data, ya hay un acuerdo entre Codelco y el Centro de Movimiento Matemático de la Universidad de Chile, por lo tanto, en la medida que tú tengas sensores, y tengas medidas, y eso vaya a una base de datos, tú puedes encontrar cuáles son las correlaciones. Por ejemplo, estos camiones, no me acuerdo cómo se llaman, que son gigantes, que son robots, si un camión para un día puede costar varios millones de dólares. Si tú puedes predecir con antelación cuál va a ser el que está fallando, porque estás midiendo sensores, eso es, por ejemplo, una aplicación que podrías ahorrar varios millones de dólares. ¿Qué es lo que se viene de aquí para adelante? ¿Y en qué marco de tiempo podríamos nosotros ver los resultados del trabajo que el Instituto Milenio en Astrofísica está haciendo en torno al tema de data, particularmente en el área de astrofísica? En nuestro caso es como bien especial porque nos definimos como en preparación para el telescopio que se está construyendo, ya se puso la primera piedra, el ESST que está enfrente al Cerro Tolono, ese va a empezar a operar el año 2022. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo es en preparación al día que empiece a operar este telescopio, que es un robot que va a escanear todo el hemisferio sur, cada tres días va a lograr fotografiar todo el hemisferio sur, y lo va a repetir esto por diario. Cada 15 segundos una foto. Cada 15 segundos una foto, cada hora 20 terabytes, en 10 años 150 petabytes, ya son palabras mayores, pero el problema es que este proyecto trata de buscar los fenómenos transitorios, por lo tanto tú tienes que analizar, entre comillas, tiempo real, es decir, cada foto, cada imagen en realidad, tienes que ver si hay algo nuevo, si apareció algo nuevo, y una vez que tú detectas algo nuevo, entonces se tira una alarma a todo el mundo, para que los telescopios del mundo sigan ese objeto, por ejemplo, si hay algo totalmente nuevo que es de interés. Algo nuevo como un meteorito que viene a la Tierra, por ejemplo. Bueno, eso es parte del proyecto, los americanos tienen, nosotros no estamos trabajando en eso, pero a los Estados Unidos sí les interesa mucho, se llaman... ¿Cómo viven nuestra destrucción? Sí, los asteroides que pueden pasarse con la Tierra, es parte de lo que se puede encontrar, es ciertamente. Bueno, súper interesante. Nosotros estamos tratando de mirar un poco el asunto científico, el tema científico con perspectiva, porque desde la ciudadanía hablar del 2022 es como tanto tiempo. ¿Cuáles son las respuestas que ustedes le dan a las personas, a los impacientes de siempre, verdad, en un país que está tan acostumbrado al corto plazo, sobre estos proyectos que en realidad tienen 12, 20 años? Bueno, yo creo que parte de lo que un país puede hacer es entrenar a su gente, capacitar a su gente. Nosotros tenemos grupos muy pequeños, incluso en astronomía, si tú piensas Chile, la capital del mundo de astronomía, pero hay 150 astrónomos. O sea, ¿cuánta gente trabaja en Big Data? Serán 30, 40, 50. Entonces, lo que necesitamos es generar que nuevas personas entren al sistema, que estén capacitadas, y todos estos proyectos permiten eso, permiten ir capacitando a personas, ir aprendiendo la lección. Y no solo, porque trabajamos mucho en colaboración con equipos de distintas partes del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Washington en Estados Unidos. Si más gente estudiara, ¿tendría trabajo? ¿Hay suficientes puestos en este tema? Eso es una buena pregunta, pero mira, yo te puedo apostar que 100% sí, no necesariamente en Chile, porque en Estados Unidos esto es grito y plata. En Estados Unidos incluso hay muchos astrónomos que van a trabajar en la industria, porque de fondo los que manejan la gran cantidad de datos son requeridos. Ya se ha calculado que hay una falta de ingenieros, de gente de computación, que analice esto en Estados Unidos. Yo creo que en Chile, a mí me gusta esta analogía, nosotros nos saltamos la segunda etapa de industrialización, y esta es como la tercera etapa, que es como la revolución de la información. ¿La vamos a saltar también? Sí, esa es la pregunta que no vamos a hacer. ¿O vamos a apostar por esto? Bueno, muchas gracias por estar, Pablo, aquí en Panorama 15. Esperamos tenerte novedades en unos 8 años más. No, antes, antes.